Dime el beso, el no quizás Cantante que yo he tenido la oportunidad de hacerle varios homenajes Nacionales e internacionales, en canales de televisión y radio Carlos Guevara Hazme una cárcel dulcita con la sedad de alegría No me pasare los días enterrado en tu sonrisa Coito Si el tiempo pasa de prisa y mi libertad se tiene Es que a la meca de la penebrito Me quiero quedar con ti, con menos que ser feliz A tu lado para siempre, ya que nada más a tu muerte Es que no hay nada de mí ¿Ustedes? Cantante que yo he llegado Ay, a ti le pasó A tu lado para siempre, ya que nada más la muerte Es que no hay nada de mí ¡Opa! ¡A tu lado para siempre! ¡A tu lado para siempre! ¡A tu lado para siempre!